Ahora hay un momento para agradecerle a la gente que nos acompaña siempre, hay mucha gente que viene desde los comienzos en Mítica, hay dos personas muy especiales, gracias a mi amor, me quiero mucho, él es mi amor, y hay dos personas como son Omar y el señor Liam, William, a quienes queremos mucho, a Monica que vino hoy, mi amor, me bendito mucho. Y también a una persona muy especial que de repente no haya conocido nuestro, un señor Nicolás, permiso. Gracias. 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 Gracias.